El Osuna Bote Club vuelve a reencontrarse con la victoria tras el encuentro disputado este fin de semana en casa y sumando la tercera de la temporada ante el Ciudad Jardín por un cómodo 4 a 0. Un partido que comenzó con un claro dominio local que poco a poco se aproximaba a la portería visitante obteniendo el premio del gol en una cabalgada de curro por banda derecha que asistía a Moy para que a placer anotara el 1 a 0 en el marcador. Marcador que se vio incrementado justo antes del descanso tras batir palos en un mano a mano al meta rival. En el segundo tiempo la tónica fue la misma y en solo 15 minutos el partido quedaba sentenciado con goles de Luis y de Palop. Con el 4 a 0 los Osuna Bote Club se relajó aunque pudo hacer algún gol más. Con esta victoria se sitúa cuarto y la clasificación empatado a puntos con el segundo y el tercero. Durante la próxima jornada el Bote rinde visita al Bellavista en un campo difícil debido a su todavía terreno de Alvero. Por lo que respecta a los juveniles estos ganaron por 3 a 2 al Nervión tras remontar el partido en los minutos finales con dos goles de Miguel Quesada. Este fin de semana se desplazarán hasta la vecina Pedrera.